¿Qué tal sus lectores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bendecidos, con ayuda de Dios. Tenemos algo interesante de que hablar. Está además quizá mencionar el nombre Herederos del Padre a través de Jesucristo, pero es un canal que la realidad es que el nombre es muy apropiado. Tenemos una noticia muy, muy interesante en la cual ha llegado a diferentes lugares, a diferentes partes de donde conocen la denominación la luz del mundo como tal y y por aquí estaremos dejando el fondo de pantalla el show de Truman. El show de Truman tiene que seguir, el show tiene que seguir dando beneficios, seguir dando dinero, seguir dando con el amor sincero y santo para cada uno de nosotros. Sin distensión, sin separación de raza o nacionalidad. El que en él creyera, creímos a su hermosa historia, pero lo más bello es que lo sentimos en nuestro corazón, creímos a su nombre poderoso y único. Está hablando del Señor Jesucristo, la forma en que lo menciona, todo va encaminado hacia el líder religioso para hacer una manipulación mental o también conocido como un croco watch, un lavado de cerebro. Vamos a seguir. Que al invocarse, destruye cualquier maldad y enemigo. Creímos en su perdón de pecados, que limpia y perfecciona el alma. Hace referencia al perdón de pecados, a porque hace un mercado que es fuerte y que necesita la comunidad religiosa de banca, olvidar, perdonar, subsanar. Para eso va hacia allá el lavado de cerebro. Creímos a una autoridad divina, la que mil veces se ha dicho que está en el apóstol. Su poder enorme al derrotar a la muerte y vencer a Satanás con la maravilla. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no teme. Vamos a darle un poquito más de espacio, vamos a darle un poquito más, vamos a adelantar, vamos a ir por partes, porque la realidad es que es una carta muy repetitiva. Es un poco repetitivo, pero no, no, aquí se quedó corto. Aquí él es muy conciso, a diferencia de las palabras de esta carta, casi una hora de estar repitiendo lo mismo, de estar queriendo subsanar. Y que pueda penetrar a la feligresía. Porque sentía debilidad, sí, como todo ser humano, sus pies se ensuciaban y cansados requerían reposo. No, buscaba que llevarse a la boca, que ser celestial tan extraño. Pensaban algunos que un hijo de Dios comparando ahí la humanidad de Jesús con la del apóstol. Por eso sale importante en estas fechas, que se aproxima aquello que muchas personas le llaman semana santa, o que empiecen para conocer a Jesús. No, no, no es esa finalidad. El alabado del cerebro es algo totalmente bien y debería ser como un espíritu que no necesitaba el aire para respirar. ¿Por qué Dios quiso enviarlo en la munición humana? ¿Qué no habría sido más conveniente que fuera como un ángel o un espíritu? Así al Señor. No, Padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de. Hay algo muy importante aquí que marcan, pero voy a buscar el, les digo, son casi una hora de esta, de esta plática, pero hay una parte donde ellos dicen. que primero que le dice que no y le iba a beneficiar y que luego le dice la mujer, pues también los perrillos tienen hambre y que el Señor cambió de opinión. Cuando esto es una herejía totalmente, sino que el Señor conocía el corazón de esa mujer y por eso puso se humillase más al Señor. Vamos a buscar esa parte. Sentí hambre y frío como cualquier humano y ser tentado como cualquier humano. ¿Para qué? Para ser misericordioso. Alguien por ahí fue tentado, alguien por ahí cayó en tentaciones muy graves y por esas tentaciones fue a la cárcel. Esa esa explicación va dirigida hacia allá, ese coco wash. No, para saber. Fue así, dice, el Señor fue tentado en todo para saber perdonar al pecador. Entonces ustedes, peligresía, también perdonen al pecador. Tentado, grande es la sabiduría. Las familias se dirigieron a favor y en contra. Algunos desconfiaron de él y decían, si dicen eso, si dicen eso de él, deben tener razón. Ahí va, ahí va la comparación otra vez con el Señor Jesús y con el perverso. Antes estaban totalmente seguros. ¿Qué pasó con aquellos que decían que lo defenderían? ¿Dónde estaban aquellos que hablaban? ¿Dónde estaban aquellos que decían que defenderían a su santo apóstol sin pecado concebido? ¿Qué pasó con aquellos que decían que la persona que escribió esta carta? Porque no fue el líder que está preso. Son una carta de una hora prácticamente. Tendría que haber sacado como 26, 30 hojas. La carta es una persona que creyéndose muy listo, se hizo necio. Del día que lo aceptaron en su corazón. ¿Qué pasó con aquellos que decían, te defenderemos a costa de lo que sea? Todo es pecador, pero hay que perdonar al pecador, es lo que están queriendo decir. Quiso curar ante él. La desconfianza que entró de sus, a mí, entró en uno de sus amigos más cerca. Luego, más adelante. Que durante 30 años escuché de que el apóstol era inmaculado y sin pecado concebido y que estaba exento del pecado, a que ahora dicen que todo hombre puede pecar. En eso coincido totalmente. Es algo que les he venido diciendo. Tengo un mes con mi canal, pero es algo que he predicado yo desde que salí de la luz del mundo, que todo hombre es pecador, yo soy pecador, el que está en la cárcel es pecador, pero hoy dicen que sí, que es verdad, que eso que yo digo es verdad, pero dicen que también el Señor Jesús lo incluyen como un pecador. Imagínate hasta dónde llega a ser. Como el somos pecadores todos y el único que tiene la virtud de no ser pecador es Dios. Ahora reconocen esto. Cómo cambian, dijeran por ahí la simulcrufia, como digo una cosa, digo la otra. Vamos a seguir escuchando esta canta. Cercanos con quien comía incluso de su mismo plato. Cómo pudo dudar de él su discípulo. ¿Quién lo hizo titubear al grado de desear que lo detuvieran? ¿Por qué la actitud aparente mientras estaba conviviendo? ¿Por qué Judas tuvo envidia y quiso tener la gloria del Hijo? Fue tentado por Satanás, así como alguien que conozco que poniendo su nombre atrás y todo lo de santidad a Jesucristo y puso su nombre de él y mi tiempo ha llegado. Dios no puede ser burlado. Esta es una realidad, aunque a varios les pese. modificó sus determinaciones. Ah, modificó sus determinaciones del señor Jesús, herejía perversa. ¿Qué no era un ser con una palabra imperdentable e invariable? Cristo, herenta libre. Dios, Jesús, el hombre. Luz del mundo, cada vez te contradices más. Lo que predicabas hace cuarenta años, hace treinta años, ya hoy ya ha cambiado, modificaste todo el concepto. Y ya agarraste de diferentes frutas para hacer un consomé de frutas, un ponche que ni tú mismo te lo sabes probar. O era convencido de cambiar de opinión. Bendición y la rechaza por ser como un perrillo, pero siguiendo clamando y sus gritos incluso inquietaron a los discípulos. ¿Lo hizo cambiar de opinión? Cambiar de opinión aquel que tenía una naturaleza. Así que aún no está la palabra en nuestra boca y ella la sabe toda. Esta herejía de este pastor a través de esta carta del supuesto líder que refleja una herejía total de la Biblia, una herejía total. En sus decisiones porque Cristo no era infalible, dice la dice este este hombre en sus decisiones, ya que era un hombre de doblado ánimo, lo que dice la luz del mundo en esa carta. Cambiaba de parecer. ¿Qué lo hizo cambiar? Su sentimiento. Ese sentimiento y ese amor no era cambiable, ni era manipulable. El Señor conocía el corazón de la mujer como conoció a Natanael antes de que se hubiese Natanael a él, que estaba en la higuera. Aquel hombre que conoció al rico y a cada día la doctrina de la luz del mundo se pervierte más. ¿En qué momento se perdió totalmente un camino que se acercó alguna vez a una posible sana doctrina? Y ocho, era un ser humana, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces su cuerpo físico con intenciones humanas le dictaba una preferencia. Era una cualidad humana, pero la influencia divina fue más poderosa entonces tenía una voluntad diferente, en ese momento sí. ¿Distinta a la de Dios? Sí, era distinta. No es una blasfemia estar diciendo... No es una blasfemia, él mismo dice que en ¿Cuándo él? Vamos a analizar un poco más esta esta blasfema, blasfema carta. No es una blasfemia estar diciendo esto porque tenía un libre... El pueblo tenía en él por esta situación, ¿no? Se mantuvo la seguridad que de Dios lo usaba y lo dirigía en los momentos más importantes. Mantuvo la fidelidad, mantén tú también la fidelidad, pueblo, mantenga... Tú mantén la fidelidad, ciega. ¿En qué era necesario? No basta ser fiel a Jesucristo por algunos días. Es necesario serlo siempre. No basta a Jesucristo o a un líder perverso. Por algún tiempo, es necesario que confiemos constantemente y que perseveremos en su amor hasta el fin. No ignoréis, hermanos, que esta vida es una tentación continua de violentos asaltos. Por esa razón, pedimos a Dios todos los días que no nos deje caer en el pecado. Que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos. Si alguno hubiese... Que dicen que hoy puede pecar. Antes no podía pecar, estaba exento de pecado. Porque ser incapaz de cometer pecado es una característica exclusiva de Dios. exclusiva de Dios. Blasfemos, blasfemos, blasfemos. Es el don más excelente al que aspiramos todos. Pero no es propio de ninguna criatura humana. ¿Vieron hasta dónde llegó lo perverso? Tremendo. Se lleva a Jesús entre las patas por querer limpiar a un hombre pecador. Pero les voy a decir algo. La palabra de Dios dice que Jesús fue el único hombre que le glorificó con un cuerpo glorioso y hoy está a la diestra del Padre. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Todo lo demás dijera el apóstol si alguien viniese, incluso un ángel del cielo, como Satanás, que fue un ángel del cielo, con otro evangelio, que fue un ángel del cielo. Gana tema. Ninguna criatura humana. El no caer jamás en pecado es un privilegio glorioso de la espiritualidad. Todos lo deseamos con lágrimas, pero todos pecaron y están destituidos de la gloria. ¿Qué hago? Antes no era esto. Antes esta doctrina me han estado escuchando ahí en las en el canal. Seguidores por ahí Báramo, yo creo que le pasó la información o le pasó por ahí algún otro. Rectificaran. Pero en lugar de rectificar hacia lo positivo, rectifican hacia herejías mayores. Poniendo al hijo como un hombre pecador y que solamente el padre es el único que no ha pecado. Todos los demás son pecadores. Supuestamente la carta apostólica de la luz del mundo. La gloria de Dios. No haber pecado nunca, nunca haber ofendido a Dios es la felicidad de un estado de inocencia. Desafortunadamente todo ser humano es propenso a caer. Por eso el Señor Jesucristo dejó el bautismo que borra todo pecado. Convertirse después del pecado fue organización y asunto arreglado. Pero eso no es así, nada de esto es bíblico. Nada de esto es bíblico. Convertirse después del pecado por medio de la gracia que trae salvación la cual se alcanza después de haber llorado para remediar el daño que dejó la culpa. Convertirse para no pecar más es la fuerza de la reacción de la gracia y de la gracia entregarán a la tribulación y os matará poco más cuervo después de su caída se encierra con nosotros en el cenáculo para no verse otra vez en la ocasión de renegancia negarle. Aún el maestro derramar su sangre llora amargamente por haberlo negado. Esto nos da a entender. En esto se nos... no niegues a tu maestro aunque sea perverso no lo niegues. Comparando a Jesús ya dijo anteriormente que Jesús también fue pecador. Ahora está comparando al líder con Jesús que no hay que negar. se nos da a entender que siendo nosotros más frágiles de... confiar enteramente de nuestras fuerzas. La gracia que habéis recibido es un precioso tesoro. Más recordad que lleváis este tesoro en vasos frágiles vuestro razonamiento y los enemigos de nuestra salvación lo quieren robar y estáis en peligro de... Cuidado, eh. Cuidado porque te quieren robar esa preciosa fe que ha depositado Satanás en tu corazón y que Dios estas herejías no sé de dónde las sacan. Tendrán un libro de herejías o escribirán las herejías del año 2022, las herejías mayores del 2023, por ahí este... y yo creo que él ha de escribir bastantes, ha de ser cronistas, de las herejías mayores. Robar y estáis en peligro de perderlo en la primera hora. Pelar sobre vosotros mismos, andad alerta, ocultad bien este tesoro, resguardarle con... Ocultad bien ese tesoro aunque sea en una... porque se lo pueden robar. Es el tesoro más hermoso de los hijos de los hombres, es el tesoro que es una adoración, una práctica de la confianza, que por eso... números 1915... y toda vasija abierta cuya tapa no está ajustada será inmunda. Tienes que cerrarte al mundo, a todo lo exterior tienes que cerrarte porque si no te va... cierra los oídos y camina hacia el vacío pero confiadamente porque de otra manera te va a ir mal. Inmunda. Así somos nosotros. Claro. Si no cerramos... Hay que cerrar todo, todo, todo. Debemos ser suspicados desconfiados de todos aquellos que se acercan o nos llaman, de todo lo que vemos, de todo lo que nos dicen. todo, todo, todo hay que desconfiar. General, una ola de miedo, una ola de caos, una ola que todo lo que veamos, aunque sean muros, puede ser muros con tanchetes, ese va a ser un peligro. Tienes que cerrarte al mundo. Así el mundo nunca se ha preocupado de nosotros, pero hoy quiere hacer... No, el mundo nunca se ha preocupado de nadie, por eso no tienen trabajos, por eso no le venden comida en las escuelas, a los niños no les permiten... Nunca se ha preocupado la institución policiaca porque lleven alguna... Lo están apartando del mundo, de la realidad, para construir una fantasía en la cual puedan seguir trabajando sus mentes para que ellos... ... ... su tiempo. Pero hoy quiere hacernos una vasija inmunda. Una vasija inmunda. ¿Quién quiere hacerlos una vasija inmunda? El mundo hoy... Y cuando ya no pudieron contener más y esa inmund... inmundez, inmundicia, cayó y penetró en otras personas al grado de que dañó y tuvieron que ser castigados por sus delitos, ahora se dice su propia peligresía. Adelante, Truman. Los hermanos de la Guardia del Consejo elegieron una casa en donde una criatura de contado sin sentir amor ni aún de sus padres. No tenía ilusión de vivir ni metas en la vida, una vida vacía y dolorosa, despreciada y unidad. Un día escuchó una predicación según dice que por primera vez sintió en su ser un amor puro y verdadero, era el amor de Dios. Sintió en su ser su bello amor, por fin experimentó una ilusión, sintió que por fin es que era al ser más importante y valioso el amor más verdadero y sincero a Jesucristo vamos a preguntarnos cero era el de Dios y algo directamente por Dios a partir de ese momento se fue dando cuenta de la lucha o prueba fue venciendo y resolviendo una a una Dios es poderoso esperarlas con la ayuda del Señor se llenó de las entre oraciones y lágrimas ahí va la manipulación más fuerte esa manipulación se escucha casi en todas las religiones casi en todas las denominaciones Dios hace grandes cosas en diferentes lugares ustedes pueden ir a los pentecosteses a los y hay personas que tenían una vida que ya iban a morirse que tenían una vida de la adicción una vida desordenada y lograron restablecer componer buscar un equilibrio pero la religión que solamente pasó en su denominación y que son únicos en este concepto cuando no lo son le daba al Señor la fórmula y la forma para descifrar los problemas y encontrar no solo la solución sino también el show y es alguien cuando ustedes vean la persona que está aquí en la imagen de y hay un hombre parado de negro me dice figura de este hombre que está hablando es algo así totalmente los problemas y encontrar no solo la solución sino temas que antes tenían ahí están queriendo llegar a lo más sensible a las fibras más sensibles de las personas que todos hemos tenido problemas dificultades necesidades enfermedades tropiezos errores a esas fibras quieren llegar mis hijos nunca sufrirán lo que yo sufrí ni pasarán por lo que yo pasé porque conocerán ya la verdad de dios al paso de los quien nace conociendo la verdad de dios entonces el proceso de la vida del ser humano que estamos aquí de paso acabaría por qué porque el padre ya le dejaría a su hijo conociendo la verdad de dios entonces ya para qué dos años ya tres años ya esa persona ya cumplió el propósito que venía a la tierra fíjense la incoherencia la herejía a los años me doy cuenta de que todo lo pedo de pertenencia que les quieren dibujar porque pedí a dios él me lo fue dando sin darme cuenta sin darte cuenta te dio la vida sin darte cuenta te da la salud sin darte cuenta te da todo esfuérzate y sé valiente pero primero dice se levantarán muchos contra ti pero ten confianza ahí viene otra vez el miedo el miedo el miedo siempre debe lava el cerebro debe de vender miedo para luego tratar de dibujarte una fantasía de seguridad adelante truman el show debe continuar confianza ten ánimo no te van a destruir porque yo voy y sé valiente porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce que bonita promesa de seguridad él va a estar con nosotros nos dice que no vamos a tener problemas no nos dice que no van a haber luchas no nos dice que no va a haber tribulaciones en nuestra vida no se levantarán muchos contra ti que nos advierte dios que vendrán problemas luchas enemigos en nuestra vida pero que trae pero que tras esa enemigos dibujados por una institución sectaria no enemigos sino enemigos ficticios esas penurias viene una hermosa promesa pero no te van a ver la promesa de la fantasía porque cuando estás alejado de dios cuando estás viviendo bajo el dominio de satanás o de una secta es muy difícil obtener los privilegios que dios quiere para ti vencer porque yo estoy contigo que bonito detrás de esas palabras que nos dice vas a tener luchas en tu vida vas a tener tribulaciones vas a tener enfermedades vas a tener la palabra de confianza pero no temas porque yo voy a estar contigo y después de esa palabra de exhortación solo esfuerzo no te abandone otra vez y después de eso una palabra de exhortación solo esfuérzate y sé valiente para que yo no te abandone así que así que ¿estos esperando que venga el milagro? no nuestra lucha en nuestros espollando batallando luchando siempre cuando dicen él se refiere las congregaciones de diferentes tipos índoles son muy muy importantes para generar una monetización y un un modo operandi un modo vivendi de realidad que muchas personas se van a quedar ahí van a seguir ahí es obvio pero a los que se está hablando son a los escogidos de Dios a las personas que buscan conocer de Dios que estamos en un proceso de conocer a ese único Dios verdadero en el cual podemos y quitándonos aquellas herejías que nos han dicho por ejemplo una de las herejías más grandes es de que la luz del mundo cree que el alma y el espíritu es lo mismo cree que no puedes llegar a a Dios sino a través de su líder este tipo de dogmas sectarios que te bolizar a Dios en un circuito de el tamaño de una mano cuando la dimensión del del planeta es muy grande y Dios habita en cada parte de él y tuvo el pueblo de Israel eso es algo que sacan de contexto hacia una herejía Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel había otros pueblos pero hay que recordar que en aquellos lugares según la Biblia no iban al infierno ninguno de ellos que se llamaba el Hades prácticamente en la traducción es infierno pero lo que quiero llegar es que no iban al reino de los cielos todavía todos iban a ese lugar llamado el Hades que había diferentes celdas por decir dice que el rico estaba en un lugar destinado para los que habían guardado la ley en el seno de Abraham en ese lugar de resguardo un seno es un lugar de resguardo en el resguardo de Abraham entonces todos la humanidad tuvo esa oportunidad a predicar a las almas que estaban cautivas es un tema muy interesante acerca de hablar de un Dios misericordioso por eso en aquella ocasión el pueblo de Israel era una semejanza de crear un pueblo celoso y de buenas obras pero no para quitar el reconocer al Señor Jesucristo allí en el Hades cuando fue a predicar pero la luz del mundo cree que Dios es un Dios malo un Dios perverso un Dios que hoy en el tiempo de la gracia después de que Jesús vino a morir por tu santo nos sigue reconciliando con nosotros mismos entre seres humanos cree que Dios hace un pueblo y que a todos los demás ya no les va a dar una segunda oportunidad como en aquella ocasión que estaban en el Hades y que nadie entraba al reino de los cielos nuestro Señor Jesucristo y de ahí en adelante entran todos los que siguen y creen en el Señor Jesús y a través de Él en el único Dios verdadero pero lo que quiero llegar con esto es que hoy de manera de herejía para decir que Dios está monopolizado y quiere hacer un pueblo de supuestamente ellos 5 millones cuando el Inegi dice que son 300 mil y 8 mil millones de personas en el mundo de esta manera actúan otras sectas que en este canal hemos visto que en otros canales son muy muy notables pero la más parecida es la de los testigos de Jehová esa es una una realidad muy muy fuerte pero en una parte que es que no hay hombre santo todos somos pecadores a excepción de el hombre nacido del Espíritu Santo de Dios llamado Jesús Jesús fue pecador en esa carta lo malinterpretan de esta manera hay muchas cosas en las cuales podemos ver este video lo van a sacar de contexto lo van a a ver porque hay muchas personas que crecieron ahí que desarrollaron un modo vivendis para vivir de la empresa denominada religión secta religiosa por esa razón estas personas forman un modelo sino que buscan lo suyo propio buscan su su comodidad a costa de las demás personas si aún así venden su alma pero ellos muchas veces han burlado de hombres de Dios que predicaban que murieron todos vamos a morir pero esos hombres no fueron encarcelados por delitos perversos como varios de ellos han sido encarcelados son la base líder algún día y verán tendrán que enfrentar a aquel en el que no han creído esto es una una realidad para todas aquellas personas que han puesto su fe quitando la mirada del único Dios verdadero y que podemos llegar a él solamente a través del sacrificio de Jesucristo y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios ojalá este video ha sido un poco largo pero vamos rápido solamente porque también no hay que tener mucho cuidado mucha pero se me hizo un cóctel de herejías que hubiéramos podido platicar con más detenimiento pero no no tiene caso yo creo que ha quedado claro después y después quizá les digan que hay que traer chalecos antibalas porque todas las personas quizá te puedan disparar es una manipulación terrible que ya son adultos dentro de esta organización pero que se verán afectados en sus hijos en los niños que van creciendo con toda esta sensación de estar perseguidos por un mundo que conspira en su contra fue existida de Jehová y creció de esta manera ella tomó una determinación en su vida quiso atentar contra su propia vida ojalá y lo logren ver hay muchas personas que se van a enojar y critican pero hay algunos que se han burlado de lo que de las creencias de uno por eso es que me atrevo también a a decir estas verdades de esas herejías y burlarme pero si exponiendo ojalá y recapaciten por el bien de sus hijos voltense a ver hijos de ministros como sus padres los criaron como sus padres tuvieron alguna vez una cercanía para buscar a Dios que era que ojalá y ojalá 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 se fueron a las drogas se fueron a diferentes circunstancias incluso ustedes y aún persisten en esa fidelidad a lo negativo si algo hay un poco de amor en ustedes o tenga ver a sus esas cadenas que no dejan avanzar al ser humano las tradiciones como tal las tradiciones de una vida que no es hacia lo positivo que no nos nuestro corazón para nuestra mente sino que es un beneficio terreno que busca enemistades con diferentes personas yo lo he dicho infinidad de veces muchas personas seguirán aquí y es su decisión bien y ellos podrán seguir pero ha llegado el tiempo la venida del señor está muy cerca el tiempo de que cada persona busque a Dios mientras pueda ser hallado yo sé que ahí dentro hay pueblo de Dios hay hombres y mujeres que son predestinados desde antes de la fundación del mundo para conocer a Dios a ese Dios verdadero al único Dios verdadero y a su hijo Jesucristo porque dice al único Dios verdadero y a quien tú has enviado y ese no es nación ese es Jesucristo espero que Dios les bendiga disculpen si ha sido un poco tedioso esta carta la verdad es que la siento aburrida el cóctel de herejías hay infinidad de herejías más pero ternaría yo unas dos horas y la verdad es que no tengo ni el ánimo ni el tiempo y no estoy aquí viendo los videos de los demás que videos sacan tengo una vida tengo una familia y hasta y también y lo importante es hablar de la palabra de Dios y cuando veo este cóctel de herejías que en mis tiempos dentro de la luz del mundo no existía tanto cóctel de herejías era algo muy diferente muy diferente la vida de mi abuela que fue una mujer muy fiel a la congregación al señor jesucristo y como es que algunos miembros de la luz del mundo en aquellos años seguían a un señor seguían el líder como un hombre puesto para dirigirles pero no era una adoración extrema como es el día de hoy un fanatismo extremo y como a través del amor de Dios como esos hombres esas mujeres nadie para decir que no se hayan salvado ni tampoco para decir que se salvaron solamente puedo decir por fe que han alcanzado la misericordia de Dios aquellos que pusieron su vista en el blanco perfecto y no siguieron el fanatismo que hoy predomina nos va a llevar es a buscar las cosas de abajo y no las de arriba donde está sentado el cordero de Dios Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo y les doy las gracias por estar aquí recuerden que este canal no es para condenar a nadie las herejías los condenan solos dice la palabra de Dios en San Juan 316 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna no dice que haya dado la religión no dice que haya dado la razón sino dice porque no ha venido a juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él porque no vino a juzgar al mundo porque nuestras obras las herejías como estas nos condenaban a nosotros mismos a esta religiosidad a esta secta sino que vino a rescatarnos Dios les bendiga a esta secta 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 no a esta Christine a esta secta